En Tamaulipas una mujer denunció que al lado de su casa hay un domicilio en total abandono y que ahí hay tres perritos en condiciones realmente deplorables. Es un video que grabó y se observa a un perrito en los huesitos, pero bueno, están ahí algunos baldes que están llenos de agua, pero con moho, sin alimento, y fue a través de las redes sociales en donde se pidió al gobierno de Tamaulipas apoyo para el rescate de estos lomitos. Ay, Dios mío santo, no puede ser posible, no, no puede ser posible. Sí, sí, los ojos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok.